Desde hace casi un mes, centros comerciales, cafeterías u hoteles se han convertido en oficinas momentáneas o improvisadas de ejecutivos, trabajadores y estudiantes que buscan sitios que no sean afectados por los racionamientos de energía. Actualmente estoy trabajando, entonces... ¿Le permite estar conectada al 100%? Ah, sí, total. La red de Juan Valencia es una muy buena conexión. Siendo la opción de varias personas por su capacidad energética e incluso por su conexión a Internet. Marcelo Rojas, asesor comercial, optó por los denominados Coworky para continuar sus actividades laborales. Permiten esa flexibilidad de poder tener la luz correspondiente, el wifi correspondiente y también los servicios que de alguna forma son las que necesitamos. Mientras que Javier Sandoval, quien reside en el norte de Guayaquil, llegó a una cafetería ubicada en Urdeza Central para continuar sus actividades laborales. Hay lugares que son más disponibles que otros y ahora lo que uno escoge es disponibilidad de parqueo seguro e Internet de buena calidad. Entonces por ahí está el factor diferenciador quizás. Este panorama se visualiza en diferentes puntos de la urbe, siendo la nueva modalidad de trabajo en el país. ¡Gracias!